Amazon crea su propio Facebook de compras online, una especie de red social dentro de la plataforma de compra por internet Amazon. Lanzó esta aplicación llamada Spark, que permite a sus miembros mostrar y comprar productos en su plataforma. Spark está solamente disponible para los miembros que pagan el servicio Amazon Prime y permite que usted pueda interactuar, compartir fotografía, utilizar plataformas de redes sociales e interconectarla. Los usuarios de Spark pueden etiquetar los productos que aparecen en sus publicaciones y que estén disponibles en Amazon, de manera que cualquiera que revise su muro pueda hallarlo inmediatamente. Es una especie de red social destinada a compartir lo que usted compre en Amazon, que le puedan hacer comentarios, identificarse, decir que le gusta y es una forma de promover las ya millonarias y exitosas ventas en línea de Amazon.